Todas las piscinas de uso público están reguladas por una normativa autonómica y otra estatal. Estos reglamentos dictan el funcionamiento de depuración de piscinas. El sistema de depuración tiene una tecnología que permite medir en continuo lo que está ocurriendo en la piscina. Cuando el sistema detecta que el nivel de cloro es bajo, inyecta la sustancia mediante válvulas. Este procedimiento se hace en continuo, desde la apertura de las piscinas. Sin embargo, no es la única medida que se toma para asegurar la salud de los bañistas. Existen una serie de comprobaciones que se hacen a lo largo del día, tanto en la propia sala depuradora como en lo que ocurre en el vaso de piscina, para confirmar que este sistema está funcionando bien. Los socorristas hacen la comprobación, esta vez de modo manual. Y las confirmaciones se realizan según lo que se recoge en el plan de autocontrol. En nuestro caso es tres veces al día en el propio vaso de la piscina. Todo esto para que los usuarios puedan disfrutar de un baño refrescante con todas las garantías.